Muy buenas a todos en Escoces y volvemos con Knights of Honor 2. Si no habéis visto la serie hasta este momento, os recomiendo que la veáis porque está en un momento álgido, en la cumbre de la excitación mundial internacional, una guerra estupefantástica, pero no tan estupefantástica como tú. No, no tan estupefantástica como tú. Gente maravillosa, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Me falta tan solo esto, Caliza, para completar todas las ventajas del reino. Y una vez que tenga todas las ventajas del reino, pues declarar la victoria y ganar la partida y me declaro vencedor de este universo, donde me he conquistado toda la península, norte de África, un trocito de todo, me he llegado hasta aquí. Soy el puto amo, ya está, eso es así. Me decís, no, pero ¿por qué no negocias la Caliza? Ya dije hace unos cuantos episodios que no iba a importar ningún bien, que los quería conseguir yo todos, ¿vale? La da más epicidad. Adoptar nueva tradición, pero también podríamos hacer esto, espérate. Podemos coger... Es que me da igual, sinceramente, lo de las tradiciones está bien, pero tampoco es una cosa más comida, los capos de cultivos, es que me sobra todo. Ahora mismo ya llegas a este punto. Efectividad de las escuadras. Vale, bueno, teníamos esta batalla aquí con los franceses. Mi objetivo era conquistar esto, esto y esto para luego conquistar la Toscana, ¿vale? Que yo creo que lo vamos a conseguir sin mucho problema, porque la Toscana tiene un material que yo necesito, ¿vale? Bueno, de hecho, el material que necesito es la Caliza. Un momentito, ¿dónde está? Vienes. Caliza, no, este es el marmo. Es que está ahí, es que está ahí, ¿sabes? Pues los ingleses podríamos comerciar y conseguir la Caliza. O sea, es que está chupado, está chupado esto. Vámonos, vámonos, pero que no lo voy a hacer, no voy a decir, vamos, vamos, a ver, este está llegando por aquí, vamos a meter más velocidad. Vale, vamos a aplastar esta mini batalla de aquí, llegan los refuerzos. No, 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 no os vayáis, uno de vosotros, uno es para Clermont, que ahí teníamos castillo, el otro sí, vente para acá abajo, tenemos muchos más, vamos por aquí, tú ya estabas, estabas volviendo, tú, tira para acá, que tenemos 1800, tampoco te creas que da para mucho. Estás en la mierda, amigo, ¿eh? Espérate, lo puedes hacer desde aquí, ¿no? Vale, ahí estás bien, mete este también, por ahí, lo que me falta es esto, ¿sabes? Franci me ha ido, Dijon, ¿dónde está? Porque a lo mejor solo está de paso, de acuerdo. Pues podría estar de paso, podría venir a joder, a ver, batalla ganada, vale, eso es lo que queríamos, ahora tú persígale. Y, bueno, tú vete viniendo para acá, porque Niza tiene que caer, o sea, tú cómo le he tocado estar, es que te puedes meter en Marcel y recuperar, y tú estás un poquito más. A ver, un trebuchet, y mete esto, para que duren más. Vete viniendo para acá. A ver, tú si ya les pillas aquí, a ver si suerte. Tú no has llegado a Clermont aún. A ver, aquí abajo cómo vamos. Este está bajando, y el otro que estaba subiendo, ¿dónde está, tío? ¿El rey dónde está? El rey es este. Tengo este que está bajando. Este que va para allá. Este que va para allá también. Este es el que va subiendo. Te vas a venir hasta aquí, macho. Te voy a necesitar por aquí. Y estos no sé ni quiénes son. El efectivo del ejército. Mira, me da un poco de igual. Venga, tira. ¿Qué es tu comandante? ¡De que nadie entrara o leave this castle! ¡Vamos! No, mira. Tú, perdón. No, 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 no. Levanta la sedia, levanta la sedia. Vente para allá. Tú, quédate aquí. En 1900 y pico. ¿Que se va a ir a pelear con este con un poco de suerte? Correcto. Se va, además se va. Hostia, qué grande. Vale, tía. Vale, un momento. A ver, el príncipe Froilang. Se haría navajazos con algunos pegadores. Ha nacido un principito. Se educan en el arte de la guerra. Flandes se ha unido a la guerra contra nosotros. ¡No! Oye, hostia, puta. A lo mejor los ingleses se quieren unir en la guerra contra Francia. Eso estaría guapo, no lo sé. Los almohades. No, los almohades me van a pedir que me unan en sus guerras. Ya están en guerra contra ellos. Sin ir. Nada. Si es que no... Es que Francia tiene mucho lío, ¿eh? Francia lo tiene muy complicado. Llegas o qué, macho? Porque los he visto más rápidos, tío. Vamos. Ya puedes entrar ahí. Uf, es que no me veas, ¿eh? Vale. Esos se van. Tú te vas a tener que quedar... Muy lejos, tía. Para Marsella. Ya estás en Clermont. Recupera. Mete uno y... Uf, que no podemos meter más ahora mismo. Quédate por ahí. Y abajo, pues estamos igual. Me falta, me falta... Me falta Tefal. Deberíamos de unirlos por aquí. Tira para Clermont, tú. Vale. Y a ti te voy a dejar la vuelta aquí. Te has de subir, ¿eh? Bueno, Marsella, nuestro. Igual podemos poner algo que me dé más... Fuertes de colina. Ponlos. Destruyelos. Porque me interesa a mí, más a mí, producción de esto. Lo más rápido posible. Pero vamos, que... Bueno. Aquí lo bueno es eso. Que mira. La moral está que ya van a caer. ¿Vuelven? ¿Vuelven? ¿Desde Genova? Vuelven y me van a joder, tío. Pero han sido invadidos a Dijon otra vez. Creo que simplemente están de paso. Seguro. Dijon contra Dijon. Terminada. Me dedico a las Dijon ahora. A ver. Aquí la movida es que si vienen a por mí, vienen a por mí. Vale. A saltar me van a joder. Me van a entrar y me van a reventar. Así es que... ¿Levantar el asedio? Vale. Y vamos todos a por este. Les pillamos fuera y les reventamos al ataque. Príncipe Galindo. Me la agarra con el mendigo. Me ha invadido Clermont. Ir, ir, ir. Está de paso, ¿no? O viene a por Clermont. No, no. Está de paso, está de paso. Me ha pillado el cacho. Entonces estás aquí en Clermont. Un poco más vas a poder comprar ahora mismo. Pilla. No es que vaya a llegar a este. Lo vamos a dejar aquí. Pilla otro. Pilla. Pilla otro. Y vamos a esperar un ratito más. Ahora viene el otro, ¿vale? Entonces lo está también. Bueno, si es que lo que me falta es esto. Es que ya sabes cómo. Aquí podemos meter... Vale, vale, vale. Dale, dale, caña aquí. Vale, es que no gobierna ninguna provincia. Vale, tenemos alguna provincia que no... Déjame ver, pero esto va a ser complicado. Barcelona no tiene a nadie, Barcelona. Tendría que estar aquí produciendo mis cositas. Bueno, prefiero que me gobiernen ahora mismo cosas de este estilo. Donde tenemos... No sé, en Clermont, tío. Porque en Clermont me interesa mucho a mí ahora mismo. Vale, que me va a dar más soldaicos, tío. Vamos a recuperar más rabia. Estos solo están de paso. A ver qué van a hacer porque me pueden joder aquí. Vale, reventamos. Hemos vuelto a reventar. No se haga nada. Por ti no creo que la misión me la suda. Me la suda, me la suda. ¿Qué? Volver a entrar aquí. Uf. Podemos intentarlo. Pero es que a lo mejor ahora vienen estos y me la vuelven a liar, ¿sabes? Lo van a intentar otra vez. Levantar a ese. A ver si le reventamos de verdad. Capacidad de libro se ha alcanzado. Vamos a terminar a este. Vamos a subir a este. Ahora sé la arte de la guerra. Bien. Cogió aquí. Dale, por favor, a contraataque desigual. A ver si le reventamos. Son 570, pero les podemos joder. Mira, mira, mira. Mira lo que han venido a hacer aquí. Han venido a luchar los tuntos estos. Vale, 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 vale. Oportunidad comercial de importar Luka Triva. Que no quiero. Que no quiero Caliza. Olvidar la oportunidad. Que la quiero conquistar yo. Que soy muy cabezón. Hemos sido castigo del señor en Marsella. Muy bien. 141. Muy bien. Revientalos. Si me pides dinero, se lo puedo ejecutar. Es el rey, ¿eh? Pues si le reviento el rey, se lo ejecuto. A tomar por culo. Vamos a matar reyes, tío. Le he ejecutado el rey, tío. Un logro desbloqueado. Mariscal ha sido ejecutado. Claro que sí. Vale, y con estos no vas a poder. Tenemos que recuperar un poquito. Como vas, métemela hasta justo el fondo. A ver, piquero y piquero. Vale. Te termino de subir. No sé qué te falta, pero... Bingo. Y vente para acá. Vente para acá. Tú, si te vuelves para Clermont. Francia ha invadido, mirad. Seguro está de paso. Eso, quizás, contra el presidente. Se lo han pasado. Van a pasar de largo casi seguro, tío. Reino destruido. Los fineses. La guerra con Francia, tío. ¡Wow! 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 ¿Qué ha pasado aquí? Nos hemos encontrado ahí de mala manera. Corre, 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 corre. Por los pelos, ¿eh? Por los pelos, ¿eh? Bueno, ellos también la tienen mutocha. Pero sí, sí, vamos ganando por números y mejora de tropas. Que ahora viene otro, macho. Es que son imparables los hijos de puta. A ver si los fuimos y los reventamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Estos me joden a mí, eh! ¡Hostia, son muchos, tío! ¡Uh! ¡Oh, Ana! Lo siento, vale. Vamos a reventar. Tenemos Francia. ¡Ah, me he invadido! Yo ya estás aquí. Caballito. Y me metes... Infantería, una y dos. Vente para acá. Así estos están aquí con los... Bueno, bueno, bueno. Cuatro mil y pico ahí. Estoy viniendo para acá. ¿Han matado a otro rey? ¿Hemos matado a otro rey? Joder, pues es que soy una puta máquina de matar reyes. Están viniendo los otros. No os preocupéis. Ya vienen, ya vienen. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, pero esto y esto, ¿qué es? Ataca a estos. Contraataque. Bueno, hombre. Si me atacan por ahí, pues... Aquí ya me han jodido, ¿eh? Tira para allá tú. Y tú tira para Clermont otra vez. Joder, tío. ¿Va a ser imposible conquistar esta mierda o qué? No ha aparecido mercenarios cerca de Venecia. Y de Al Jazeera. Bueno, Venecia no está tan, tan, tan lejos, tío. ¿Qué va? Está a tomar por culo, tío, Venecia. Venecia está aquí. Hay que cruzar mucha cosa. Hay que cruzar, ¿eh? Llegar hasta allí va a ser un puto drama. ¿Me salía ese tío por aquí? Clermont estaría tan guapo que me salieran los putos... Nevermind. A ver, vamos a reventarles por aquí, por favor. Pues otro que hemos matado. Tira para Niza. Ahora van a venir los otros y nos va a tocar otra vez lo mismo, tío. Han invadido Clermont, que sí, que están de paz. Vale, que estos no deberían de tardar mucho. Fíjate lo poco que les queda. No tiene a nadie aquí gobernando ni nada. Nuestra rebelión de leales ha recibido refuerzos. ¿Dónde está esto? Porque esto siempre es... Mira, sí. Aquí arriba. Esto lo podemos conquistar nosotros y ayudarles, ¿eh? O sea... Vete. Ayudar a esto. Quickly. Porque sí, podemos joderles a un ejército y aquí... Francia ofrece la paz. A ver, espérate. No. Rechazar. Estamos dispuestos a inclinarnos ante vos y convertirnos en vuestros vasallos. Rechazar. No quiero vasallos. Francia quiere ser mi vasallo, chaval. No, no. La opinión de nuestra clergia se desvanece, señor. La opinión de nuestra clergia se desvanece, señor. Me da un poco igual. Está de paz. Vamos. Oportunidad comercial e importación lucrativa. Que no quiero. Que la quiero conquistar yo. Vamos, que estáis en la mierda ya, amigos. Voy a llevar más tiempo de lo que yo quería. De acuerdo. Y tenemos otro... Cortales las cabezas. Ah, ya estamos. Para que el mon... Hemos reventado otro ejército. Eso está muy bien. Lo tienen muy complicado ya los franceses. Yo creo que ya no van a poder venir con más ejércitos para acá. A ver, tú... Vente para acá ya. Tira para allá. Estás muy abajo, en verdad. Pues es que tú estás en la mierda, amigo. Luego seguimos contigo. Oportunidad comercial. Expandir comercio. Esto siempre con Inglaterra. Expandimos comercio ahora mismo. Más dinero. Los libros a punta pala. Este me falta por mejorar. Ya no me acuerdo cuáles son las ideas. You feel wiser. Como la va. Ya solo me faltaría mejorar el pago este. Bueno, que ahora mismo no. Bueno, sí, pues podemos. 97.000 de oro, chaval. Bueno, venga. Bueno, venga. Vale. 97.000 de oro, chaval. Vale. Vamos al ataque. Muy desigual. Les reventamos. Y ahora con este ejército y otro que me suele irá aquí, tiramos a por Génova del tirón. Y ahí vamos a parar la guerra. Está Turín. También. Pero bueno, Turín no la necesito. No está en mis planes. ¿Vale? Tú, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Adoptar población. ¿Vale? Las de Niza. De acuerdo. Secio ha ganado. Estabilidad baja. Almohades nos invitan a su pacto defensivo. Les ignoramos. Muy fuerte. ¿Vale? Rechazar. Rechazar. Pues la nobility me la puede... Yo creo que voy del tirón a por Génova, ¿eh? O tirón a por Turín también. Ya sabe. Aricia pura y dura. Tira. Génova sería suficiente. No necesitamos sábanas santas. Tira para Génova. Tira, tira. Es que están jodidos por los rebeldes. Los franceses ya no pueden... Llevar ha crecido. Dale. Portugía comercial, expedición. Olvida la oportunidad. Vale. También esto van a durar 9 menos. Francia ha invadido Dijon. Ya. Pero que están de paso. Es que no pueden hacer mucho más. Muy bien. A ver. Necesitamos un piquero más. Bueno, no lo tenemos. Va un poco. A ver si me lo dan. Me lo dan. Me dan Niza. Pues ha fallado, tío. Adoptar población. Niza 82% y falla, ¿sabes? Hijo de puta. Un puto inútil. Vamos, que estos están también ya a punto de desaparecer. Príncipe Galindo ya ha crecido. Pues me lo agarra con la mano. Caballaría. Ahí está. Venga. Gémenos ya han crecido. Ya voy a morir. Lo malo es que vamos a morir ya. Reino destruido. Religiones extranjeras en nuestras tierras. Ya sé. En Palmas. Ahora les pondremos a hacer religiones. Vamos, que después ya solo es Florencia y... Todos estos míos, ¿eh? Esta partida es ahí, mira. Venga, que le... Si es que están en la mierda. Si es que no... No pueden. No pueden los francesitos. Ya les hemos limado. Población adoptada. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí en Niza? Por verlo. Uh, esta gente es rica, ¿eh? Aquí no va. Ah, sí, que puedes. Me falta un piquero, ¿no? Venga, mete el piquero. Uy, tan buena. Vale, pues vente tú para... Acá, por si acaso. Clermont... Tenemos... O sea, los fallos estos. Vamos a meter las... Me acabo de gastar los que tenía, ¿vale? Dejad, madre mía, otra. Jihad. Polonia pide que nos unamos a su guerra. ¿Contra quién? Contra Silencia. Rechaza. Rechaza. Vamos, vamos. Hace una agresión finalizada. ¿Con quién? Con las almohadas. Abrir audiencia. Ofrecer una agresión. Que te pague. Te lo acepto. Igual te pago. Si es para mantener tranquilo ese frente ahora mismo. Abandonamos audiencia. Y soy asquerosamente rico. O sea, es que me da exactamente igual. Lo que necesitamos es mejorar esto. Que bueno, es por... Es por el campesinado, tío. Así, bueno, puedes pagar, ¿eh? Asalta, al ataque. Ya podemos parar aquí si queremos, ¿eh? No tendríamos por qué hacer mucho más. Aunque bueno, es que Turín está muy cerca como para no cogerla, ¿vale? Estoy siendo avaricioso bastante, pero no puedo hacer mucho más. Me falta mierda por haber hecho eso ahora. Bueno, no pasa nada. Ya para Turín con este. Han huido, los franceses se han conseguido que tal. Para hacernos Turín. Vale. Es que solo están de paso. Siempre hacen lo mismo. ¡Ah, no! ¡Me están saqueando! ¡Ojo! ¡Que me están saqueando, loco! ¡Hijo de puta! Me he equivocado, tío. Me he portado mucho. Eh... Puedes tirar, pero es que son muy tochos, tío. Vale, pues... Tira Dijon, Dijon. Mientras que... Estas aquí en Génova. Tiraba la Clermont primero. Oye, aquí abajo, nada. Es que este... Siempre se me olvida. Hay que rellenarlo. Esto es una buena estrategia. Sí, ya lo subimos. A ver si nos hacemos este también rápido. Mira, mira, van a caer rapidísimo. Para morar y todo. Venga. Lancio ofrece la paz, ¿no? Lancio ofrece la paz, ¿no? A ver, a ver. Estoy siendo muy avaricioso. Igual... Igual... ¿Qué puedo cogerlo, tío? Tío, parece la paz. Rechazar. 5600, rechazar. Hala. Sigamos peleando. ¿A dónde van? Bueno, ahí van a ir hasta allí. Bueno, vale. ¿Qué viene la Turi? ¿Qué ha pasado? Oh, shit. Vale, contraataque. Uf, me van a reventar. O esto va rápido o me van a joder. Porque vienen por acá. Sí, 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 sí. Tienes que salir. Ha sido un error, ¿eh? Ahora me van a hacer el pupita aquí. Ah, no, que pasan, tío. ¿Han venido por esto? Bueno, ya están muertos. Han surgido una rebelión, boy. 13.000, rechazar. Bata ya ganada. Los franceses están contentos. Tremes de nadie cerca de Tremes. Tremes en... Tremes en... No estaba por aquí, tío. No me acuerdo. Ah, no, Tremes en era abajo, entonces. Vale, tú ya has llegado, John. Vale, lo mismo vosotros, tirad para acá. No, y esto ya... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Ah, que están aquí, joder, qué puto lío, vale, vale. No lo veía, vale, vale. Bueno, le han aparecido mercenarios en Rabat. Bueno, ahí abajo. Mierda. Tira para Clermont. No pasa nada. Uy. Los rebeldes aquí. Pues... ¿Tú tira para Clermont? Ya me están viniendo los refuerzos, vale. Tampoco pasa nada. Uf. Me pueden joder, pero vamos. Somos más nosotros. Vale. Tira comercial, expandir comercio. Esto siempre. En la cartera expandimos. Más dinero. Vale, vale, vale. Qué barbaridad. De dinero y de todo. Me sobra la pasta. Ya es por... Porque si has sido... Tú no has conseguido... Bueno, que no hemos hecho al final. Adoptar población. Por favor, no falles, ¿vale? Por favor. Tú sigue aquí con esto, todo esto. Gracias, mi señor. Vale. Pero viene al finalizada, vale. Vale. Vamos a cortar la cabeza, que esta va a subir la autoridad a la columna. A ver si somos capaces de una puta, ve. Vamos a terminar a este. ¿Dónde? No, pero esto es que solo ha pasado. Todo esto. Y otro piquero. Pues 20 para acá abajo. Vale, ¿y tú cómo vas, my friend? Tú... Bueno, no tenemos suficiente, pero le faltan ahí menos. Pero rellenamos y subimos el quinto ejército aquí. Y ya las cosas cambian. Quinto, sexto... Espérate. Tú estás en Marsella, claro. Tú te vas a tirar... Para Clermont, ¿vale? Te vas a hacer ahí. Venga, vamos. Ya lo tenemos casi, tío. Venga, venga, venga. Vale, y ahora... Conquistádmelo de una puta vez, ¿eh? Y aquí sí que te puedo terminar la guerra si quiero con ellos. Podría hacerme todo Francia si quisiera, pero vamos. No veo necesidad. ¿Qué no más nuestro? Quería ver lo que había. Eso me falta una cosa para ganar la partida. También quiero probar. Vamos a ver los dos finales, ¿eh? Vamos a intentar hacer la votación también. Tenemos los núcleos comerciales más ricos. Claro que sí. Clasificación. Aragón. Además, a un montón de puntos del siguiente, ¿eh? Tesalónica, Almohades. Fíjate, los Almohades también están tochos, ¿eh? El comercio. Vale. Príncipe, hábito ya ha crecido. Champaña ofrece la paz. Venga, te lo acepto. Champaña no tenía nada contigo yo. Tengo que ver si era el trato rentable. Bueno. Te lo cojo. O sea, pago 10.000, a lo mejor pongo a la 27. Ya que se me comía un poco igual. Nunca los consigo, siempre las pierdo. Deberíamos ir a poner fuera. Vamos a esperar. A ver si es el que me salga rana en esta batalla. He sido mercader. Zaragoza. Vale, me faltan los piqueros. Vente para acá, conde. Vale. Con este. Aparece mercenario cerca de Génova. Bueno, que es el que ya me da igual. ¿Y qué? ¿Podemos ya atacar o algo o qué? Oportunidad de crédito apaciguar al clero. No porque le... Vamos a citar ahora para otras cosas. Oportunidad de crédito apaciguar al clero. Aparece una rebelión de nuestros leales. Bueno. Tendrán comerciales, expandir comercio siempre con Inglaterra. Ya te digo la cantidad en puntos de comercio que tenemos. Vámonos. Almohades, ¿eh? Contra venecianos, rechazar. Vamos a asaltar esto, ya podemos. Asaltamos. Fíjate el mapa, me gustaría pillar. Solo por ver el mapa cerrado, tío. Me gustaría pillar esto, tío. Igual debería, ¿no? Ir a por ellos. Lyon. Que por lo menos el mapa queda bonito, tío. Creo que voy a ir a por ese trozo también. Y esta parte de aquí, pues bueno. Tampoco es cuestión de hacerme toda Francia. Si yo lo que quiero es ganar la partida. Tú, 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 tú. Tú, dale a veracidad ahí. Inclermont. Fíjate, si es que además... Tú... Vamos a ver. Coge otro de estos. Otro de estos. Dos de estos. Y dos de estos. Tenemos otro más. Qué barbaridad. Vale, pues... Vente... Para Lyon. Te había puesto ahí. Tú estás aquí. Tú vente también para acá, para Lyon. Vale. Esa ciudad ha ganado. Sí, señor. Tú, ponte a adoptar población en Turín. 94%. Flipas, ¿eh? Tira para Clermont, que te vamos a recuperar. Dos de estos que vienen para acá. Vale. Vale. Vale, Verna está ahora. No sé, ¿eh? Ah, mira, mira. Está aquí en Verna intentando... Joderme. Vale. Pues tira por el enemigo aquí en Verna. No, no. Vete a atacar aquí. Ataca. Cógete este. Y tira a por él. Cócete este. Y tira a por él. No me voy a reír yo de tiempo. Te voy a reventar el último ejercicio que te queda. La oportunidad comercial está correcta. Pueblo, ¿eh? O sea, tengo 120 y muchas miles. Tengo ya 317.000. Bueno, vaya. Población adoptada. Sí, señor. Siempre good. Flipas, ¿eh? Falta este trocito. Turín. ¿Qué tiene Turín? Rin, rin. Turín tiene cosas. Comercio de mineral. Ya tengo minerales. Es que tengo ya de todo. Castillo del señor ya está puesto. Pues venga. Más rápido todavía para hacer eso. Vale. Aquí nada. Pues le vamos a reventar igual súper rápido. Van a llegar aquí algún día. Ahí llegan. ¡Hostia! Me van a reventar aquí, ¿eh? Me van a reventar. Pero de aquí me salen los rebeldes. Esto me pasa por lo que me pasa. O sea, ¿dónde están mi gente? Leon. Estás aquí con estos que te van a reventar. Estás aquí, ¿vale? El rey está aquí. No puede ser. Así, claro. Estás en Clermont. ¿Tira por los rebeldes o tira por esto? Es que aquí me van a violetear. Estás en Clermont. Hostia, tío. Para acá. A ver. Hostia, todo lo que tiene esta gente, ¿no? Siempre puedo firmar la paz y veo que no. Me hago este trozo, ¿no? A ver. ¿Qué vienen aquí? Vienen aquí. Me van a reventar. Me van a reventar. Me van a reventar. Muy desigual. Es que me van a reventar. Mejor huir. Pero es que le deja a los ejércitos ahí. ¿Qué me pueden? Me pueden. No es que me van a reventar. Reventar. Te va acá también, tú. Vale. Vale. A ver qué va a pasar aquí. Me van a joder. Me están jodiendo, vamos. No es que... 4.600. Es que tengo mucho hándicap aquí, sí. Vamos a despedir. Nos sumamos a su guerra. Me la suda. Éxito de mercader. Ejército. Batalla. Ganada. A ver, que siempre puedo llegar y coger y decir, pues firmo la paz, ¿eh? Igual es lo que debería hacer. Firmar la paz. Exigir tributo. Espérate, ¿cómo se llama esto? Lyon, eso era. Lyon, Lyon, Lyon. Firmar la paz. Exigir tributo. Tierras. Lyon. Proponer. ¡Y me lo han dado, chaval! ¡Y me lo han dado, tío! Bueno, pues, conquista superada. Ah, que por poder puedo seguir y seguir. Ah, rehacer mis ejércitos y decir, que no quiero unirme a tu guerra de mierda. Rechazamos. Rechazo. Y ahora lo que quiero es ir a por esto. A por la Toscana, ¿eh? Esto va a ir rápido. Ah, Lyon, ¿qué tiene? Lyon es bastante ñordero. No, ni si tenía aquí tropitas. Siempre good. Vente para acá. Vente para acá. En general, ahora tenemos uno de esos. Pues, cógete un ejército que esté tocado. A uno. Un poquito igual, en verdad, pero vale. Alguien tira por esto. Guarro, por Dios. Vale. Pum, 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 pum. Y nada, ya vamos a apurar a por estos y ganamos la partida. La cultura de la población se ha convertido. Ojo, muerto, el rey. Vivimos un pacto de nobre. Venga, aceptamos. Aquí. ¿Dónde estás yendo ahí? ¿Dónde vas? Rey mío. Ahora ya sí que me da exactamente igual, tío, pero fuerte, ¿eh? Que me da exactamente igual. Irá para Clermont. No sé por qué está yendo este tío aquí, pero vale. Irá para Clermont. Me da igual. Porque lo que viene... ¡Oh! Ah, vale. Estos que estaban aquí se los van a reventar. Ya, trato rentable. Amigos toscanos. Me la agarré con... Declarar la guerra. De acuerdo. Buena audiencia. Ah, no, bitches. Vale. No, 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 no. Ahí. Vamos a por este ejercitito chiquitito aquí. Se ven bien finalizada. Han aparecido mercenarios cerca de Dijon. Le cortemos la cabeza. Me cabré a campesinado, pero me la suda. Estoy muy negativo, ¿eh? Moral, crecimiento de la población en todas las provincias. El poder cultural. ¿Y esto por qué, tío? Tan, 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 tan bajo. ¿Dónde? Ay, a ver. Zaragoza tiene rey. Tendríamos que empezar a poner a la gente donde me producen oro, ¿sabes? Al Lope que está en... ¿Dónde va a estar? Se le he quitado de algún lado que me ha... Mierda. Aquí tenemos en Sevilla. Y hay uno. Granada. Mierda. Mierda. La manga, bueno. León. Un poco igual. Ahora sí que están... Yo qué sé. Si es que me da igual. Si es que ya me da igual porque mira lo que viene. Mira lo que se viene. Vale, arrasamos su ejército. Y ya está. Ya caéis. Rápido, rápido. Menos 8 habiendo puesto esa ahí. Ah, sí. Genova se unía a la guerra contra nosotros. Me da un poco igual. Genova, la verdad. Vale, tenemos uno en Clermont. ¿Dónde tenemos esta gente? El ejército se mueve. La clermont le podemos quitar, si queremos. Esta es una buena estrategia. De una vez. ¿Qué es tu deseo? Volve al castillo. De una vez. Esta es una buena estrategia. Por si acaso, pero vamos, que nadie se va a atrever ya. ¿El de Clermont quién es? ¿Quién es? Por Mariscal Val. Algo que tenga muy tor, muy tor. Ya lo tiene. Ambrones que está también. Zaragoza está puesto el tío. Barcelona está puesto. Valencia, el Val. De acuerdo, ya estaríamos en positivo, rápidamente. Es que no hay mucho más que pasar. Estoy tú, propagar religión. Convertir sería acordar la paz. Es igual, clero. Hacer cultura. Iría el catolicismo en... Por la palma del condado. Que no quiero. ¿Qué quieres tú? Rechazar. Que no le voy a declarar la guerra al papa. Este está loco. Loco, está loco. Vale, y esta ya es pan comido, gente. Es que esto ya es... ¿Qué me están ganando? What the fuck is this? Hombre, la moral voy yo mejor que yo. Pero en números me están ganando. Los muy guarros, ¿eh? No sé, a mí me da desarrollos refuerzos muy bien. Hostia, en Venecia... También tenía yo a uno, ¿no? Pues igual deberías. Es que me da igual. Vete viniendo para acá. Vete viniendo para acá. Y vete viniendo para acá también. Esto está chupado ya. Aumentada. Muy bien. Dale, dale. ¿Y esto qué están haciendo? ¿Dónde están arrasando todos los pobrecitos? El papa está a tope cachondón, ¿eh? A ver, pasa que... Al ataque, ¿eh? Claro, es igual, vamos. Hostia, que ha incluido aquí a más gente, tío. A ver, no sé si sigue atacar a Venecia. Mira. A ver, vaya, ¿eh? Vale, han recibido refuerzos esta peña. Es que mira, vamos a hacer al ataque. Sé que vamos a perderla, ¿vale? No pasa nada porque ahora tengo estos tres ejércitos aquí para hacérselo, ¿vale? O sea, a Venecia la gano por la... Bueno, no voy a ganar porque tienen muchos más soldados que yo. Pero mira cómo le estoy destrozando la moral. Lo que quiere decir que va a perder muchas más tropas de las que debería, ¿sabes? Ahí ya van ganando ellos en moral por... Yo le digo apaciguar al Kled, la lealtad del pueblo me la suda. Ahora sí. Venecia pide que nos unamos a su guerra contra los almohadas. Rechaza. Rechaza. Espérate que todavía les gano, tío. Vale. Y les gano al final con estos, ¿eh? La moral es tan importante en este juego, tío. Es brutal. Yo tengo todos los boosts de moral por haber terminado las... Las monedas estas, ¿cómo se llaman? Las... Ventajas del reino, ¿sabes? Entonces es que... Muy complicado que me gane a mí y a nadie. Matrimonio real, muy bien. Vale, pues perfecto. ¿Qué es tu deseo? ¡Por honor! ¡Ataca! ¡Por honor! Nos saltamos al ataque. Nuestro pacto defensivo ha terminado. ¿Con qué tenemos almohadas? Bueno, de acuerdo, me la suda. Pues ya vamos a tener... Más gente sigue nuestra cultura y más que lo hace, ¿eh? ¿Qué quieres, tío? Rechazar. Y a los almohades es que me dan ganas de quitarlos del mapa. O sea, literal, ¿eh? ¡Qué pesados! Vale, necesito... A ver, si yo pongo orden aquí, ¿qué pasa? ¿70%? Al menos este. 100%. No puede fallar, ¿vale? Y con eso ya tendríamos caliza y con eso automáticamente nos convertimos en ganadores del universo, tío. Vamos a hacer varias pruebas, ¿verdad? Termina. ¡Bum! Tenemos caliza, gente. Ya tengo todas las ventajas del reino, ¿vale? Vamos a hacer una grabación, ¿verdad? Guardar campaña. Vamos a llamarlo episodio 17. Ahora veréis por qué. Quiero guardar esto como episodio 17, ¿vale? Porque, evidentemente, aquí hemos ganado, ¿vale? Podemos declarar la victoria y... Así es. Nuestro reino ha crecido y se ha desarrollado tan rápido que ahora todos nos admiran y piden que les dirijamos en un glorioso futuro de prosperidad y eclosión cultural. ¿Seguir jugando? Pues podría. Vamos a seguir jugando, ¿vale? Wow, wow. ¿Qué pasa? Estamos aquí en el mapa. Vale. Y ahora yo me pregunto, ¿me puedo venir aquí y decir declarar la victoria? Ya no me deja, ¿no? Por eso quería grabar. Fíjate en los puntos como hemos terminado, ¿eh? Fíjate como hemos terminado. 8.995 de 6.000. Al segundo, que solo se ha llovido, ¿eh? Luego los almohades se han puesto... No me lo puedo creer que los almohades se han puesto terceros, tío. No me lo puedo creer. Los almohades les dejas macho y se comen el puto mundo, ¿eh? Y el mapa, ¿cómo ha quedado? No me lo puedo creer, pero los almohades me los iba a ventilar yo fuertemente. A estos me los meriendo y a tomar por culo. Y de la disfrancia iba a caer, Inglaterra iba a ser mía. Pero vamos a cargar la partida, cargar campaña. Por esto he grabado, porque quiero ver qué pasa. La otra victoria, si soy capaz, ¿vale? Confirmamos. Quiero ver qué pasa. La de... La otra, la que tiene que votar la gente, ¿sabes? A ver qué pasa. No sé cómo va bien. Aquí, antes de declarar la victoria, vamos a hacer declarar la victoria. ¿Qué pasa? Creo que quieres convocar una votación para emperador del mundo. Poder que el resto de los grandes potencias rechacen nuestra declaración, lo que podría llevar una guerra a gran escala. Declarar. A ver qué pasa. Votando, ¿no? Pama, 20.171. Lo entiendo muy bien. El califa, Otman. Me vota que sí. Teniendo en cuenta las fuerzas dragón, preferimos ser sus aliados para sus enemigos. También, pues están votando a favor, ¿eh? El papado también ha votado a favor. Estos, ¿quiénes eran estos? Los... Eso. Bolínea. Coño, los franceses también. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, estos también. Oh, tía, que también me hubiera ganado así, ¿eh? Los noruegos también. Los ayubíes también. ¿Los almohades también? No se ha elegido ningún emperador del mundo. Ha fallado uno, ¿qué? ¿Quién ha fallado? Ah, pues... Ah, no, es que tendría que llegar a 20.000 de fama, claro. Porque los que me han votado no tienen suficiente, ¿no? Entiendo qué es eso, ¿no? ¿O qué? Continúa. Vale, vale, vale. Bueno, pero ganamos porque podemos declarar la victoria a esta. Bueno, pues está guapo el juego, ¿no? Está... Declaramos la victoria otra vez, lo vemos, ¿vale? Me gustaría ver algún tipo de estadística al final de la partida, en plan, ¿sabes? Las líneas. Gente, esto ha sido Knights of Honor 2. La verdad que está entretenido, ¿vale? Es un juego de estrategia. No sé si un por cuatro, pero... ¿Cómo decirte? Me ha parecido bien, porque es un juego de estrategia que no es tan profundo como un gran estrategia. O sea, esto no es Stellaris, no es Crusader Kings 3, ¿vale? Pues sí tiene un late game divertido. Me ha parecido que el late game es divertido. Las partidas no son tan, 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 tan largas. Ya desde el primer minuto te obliga, te empuja a pelear, a moverte. Las mecánicas son sencillitas, tampoco tiene mucho para aprender. Lo más... Me ha gustado, me ha gustado. En general, le apruebo al juego. Me quedo con una experiencia muy positiva. Y este juego, lo bueno que tiene, yo creo que este juego es carne de cañón para jugar multijugador con unos amigos, porque una partida te va a durar eso. 15 horas, como mucho, porque yo me enrolla, ¿eh? Que yo podría haber ganado hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo si hubiera querido a base de comercio, etc. La movida de esto es que imagínate con colegas, ¿sabes? Quedas en tres tardes, cuatro horillas cada tarde, te lo pasas el juego y además mola mucho más porque la IA es un poco retra, ¿vale? Hay momentos en los que Francia podría haberme aplastado o haberme puesto contra la escuela si no lo ha hecho porque se ha ido a, yo qué sé, a hacer otras cosas. No lo sé, me ha gustado mucho Night of Honor 2. Tenéis links en la descripción por si lo queréis comprar con descuentazo. En nuestra página de Instagaming, ya sabéis, ¿vale? Me apoyáis a mí, vosotros os lleváis descuento. Y nada, por ahora lo termino. Yo no creo que haga otra serie ni que continúe esta. No, es que quiero ver conquistar el mundo. Ya esto es grindeo puro y duro. No tengo enemigos que me puedan hacer frente. Lo único era Francia y nos hemos merendado. Cuando lleguemos a la lluvia, eso ocurría lo mismo. O sea, será un primer encontronazo un poco jodidillo y luego me los comería. Entonces, no tiene sentido seguir con esa partida. Así es que aquí lo dejo. Yo si tuviera que ponerle una puntuación a este juego, teniendo en cuenta que 0 es un juego absolutamente terrible que ni funciona. Y el 10 sería un juego perfecto que no existe. O sea, yo nunca le pondría un 10 a un juego porque es que es imposible, ¿vale? Que haya un juego perfecto. Yo le pondría un 7,5. Le pondría un notable. Sí, le pondría un notable. Es un juego de estrategia notable, ¿vale? Yo no diría sobresaliente, pero sí un juego de estrategia notable. Y con esto y un bizcocho, el Esco se despide esta mañana a las 8. Un besito para todos. Muchísimas gracias por acompañarme tanto en este vídeo como en la serie completa. Y nada, ahora sí que sí, un besito para todos. Hasta la próxima, gente. Bye, bye, bye. Recordad que sois maravillosos, hostia. Maravillosos todos. Siempre jugando, siempre en gluten. Con el Esco, con el Esco no quiero crecer.